Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para este canal. El día de hoy venimos con una noticia muy interesante, ya que se ha hecho una comparación entre el Xiaomi 12S Ultra, que tiene lentes de Leica. Lo han comparado con una cámara de Leica mismo, una cámara de más de $9,000 dólares y vamos a ver cuáles son los resultados. Estoy seguro que te van a sorprender. Así que si quieres verlos ya, no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Y como les dije al inicio, han comparado al Xiaomi 12S Ultra con una cámara profesional de Leica, una cámara de más de $9,000 dólares. Recordemos que el Xiaomi 12S Ultra tiene un precio entre los $1,000 dólares, $1,200 dólares, dependiendo de la capacidad de memoria que la compremos. Y lo han comparado con lentes un tanto similares. La cámara profesional de Leica está con un lente de 28 milímetros y una apertura focal de 5.6, mientras que lo que equivale al Xiaomi 12S Ultra es como un lente de 23 milímetros y una apertura focal de 1.9. Entonces están más o menos parejos y los resultados han sido realmente sorprendentes. Parece que este sensor del Xiaomi 12S Ultra, el sensor de Sony de una pulgada, un sensor enorme, el IMX989, parece que nos da muy buenos resultados. Recordemos que este sensor tiene una configuración de hasta 8 lentes de Leica que están muy bien calibrados para que nos den unos resultados de fotografías realmente sorprendentes. Entonces vamos a ver cuáles son los resultados. Ahí ustedes pueden estar viendo, un bloguero chino ha hecho esta comparación con la cámara de Leica, la M10 y el Xiaomi 12S Ultra. Ustedes pueden estar viendo que el Xiaomi 12S Ultra nos da una mayor resolución en fotografías y no solo mayor resolución en los detalles, sino que también nos da con respecto a la textura, la claridad y mucho más información. Entonces cuando uno ve incluso sin saber mucho de fotografía nos podemos dar cuenta con claridad que la cámara del Xiaomi 12S Ultra es superior a la cámara de Leica M10, una cámara que está muchísimo más cara que prácticamente el precio es 9 o 10 veces más caro. Así que podemos ver que Xiaomi realmente ha dado un paso más arriba en la fotografía. Parece que esta vez se ha esforzado en hacer un teléfono realmente completo, ya que este teléfono recordemos que es el primero de Xiaomi que tiene resistencia al agua. Además que ha puesto todo su cariño en una gran pantalla y en este caso con una cámara súper destacable. Como ustedes pueden ver en los resultados son bastante buenos y podemos darnos cuenta que ese sensor enorme que ha puesto de Sony con los lentes de Leica nos dan resultados bastante agradables a la vista. ¿Y qué te pareció a ti esta comparativa? Déjame aquí abajo en los comentarios. También te voy a dejar aquí en la descripción del vídeo el enlace del vídeo para que tú lo puedas ver completo, ya que yo no lo puedo transmitir todo, así que tú lo puedes ir a ver allí. Y si te gustó este vídeo no olvides darle manito arriba. Nos vemos en el próximo. Recuerda, eso es Forza Mala. Bye, bye.